No escuché todas las intervenciones, pero me parece que hay una línea general de consenso que pasa por tratar de incrementar nuestra participación y nuestro compromiso con la resistencia social al macrismo sobre la base de que, como decía Testero, pero de una u otra manera existieron muchos, entonces ahí se está jugando hoy la suerte política de esta posible reversión de la política macrista o por el contrario, que esta política sea firme y tenga una continuidad que sería preocupante no sólo para nuestro destino político, sino fundamentalmente para la transformación regresiva que se está dando en la sociedad. Ahora, como siempre pasa en política, pero me parece que esta coyuntura es más compleja, más desconcertante que otras que hemos vivido, aquí tenemos un objetivo muy claro, una posibilidad de ligarnos con los sectores más amplios de la sociedad en la medida que se vaya tomando conciencia de la política del macrismo y lo que pasó con las tarifas, me parece el ruidazo del otro día, es un hecho muy auspicioso que no sé si ustedes han advertido, pero incluso ha empezado a cambiar el clima político en la ciudad de Buenos Aires. Pensemos que hubo mucha gente, por ejemplo en la esquina de Acoite y Rivadavia, que era una esquina típica de los caceroleros, de los caceroleros anti kirchneristas, obviamente, que uno no podía, yo vivo relativamente cerca de ahí, aunque no mucho, uno no podía ni acercarse en esos días porque era impresionante la cantidad de gente que manifestaba en esos casos en contra del gobierno. No digo que todos esos se hayan ido hoy a golpear esas mismas cacerolas en contra de Macri, pero hay una sensación en la calle de que, bueno, ya se puede opinar. Antes no se podía opinar porque te mataban en un bar, en un colectivo, en cualquier lado, cállense, ustedes robaron todo. Ahora la gente escucha y aparece siempre alguno que dice, no, esto es una barbaridad de lo de las tarifas. Eso es un pequeño dato, pero incluso los efectos que estas situaciones sociales tienen sobre la política, me parece que se advierten muy claro en situaciones como la planteada en el Senado. Nosotros tenemos una opinión bastante crítica de la mayoría de los senadores del Frente para la Victoria, bastante, por no decir muy, que han acompañado muchas leyes del matrismo. ¿Bastó que se planteara, que se palpara, que se viera la resistencia social contra el aumento de tarifas para que votaran cuatro leyes contra el gobierno o declaraciones en un solo día? Esto me parece que nos plantea varios interrogantes. De alguna manera Guillermo los abordó también. Uno, me parece que es el más claro, es decir, ¿qué hacemos nosotros en el marco de esta resistencia social? Ahí juegan solamente nuestras limitaciones, es decir, ¿qué podemos hacer con nuestras débiles fuerzas? Pero está claro a qué hay que contribuir. Nosotros no vamos a hacer la marcha federal, es decir, no va a depender de nosotros, es decir, que se haga, ni ningún movimiento de resistencia social importante. Pero está clarísimo que tenemos que poner nuestro aporte ahí. Y cuando digo nuestro aporte, no digo solo el de carta abierta, sino el de todo lo que nosotros podemos juntar en términos de nuestra inserción social, política, los trabajos que estemos haciendo. El segundo tema es que nosotros somos kirchneristas. No sé si lo tenían claro ustedes. ¿Por qué? Alguna vez dije esto en una reunión y me dijeron, no, nosotros no somos. Creo que la contesta, anécdota, ya en la asamblea. Pero yo dije, bueno, porque nosotros como kirchneristas, y entonces alguien me dijo, no, nosotros no somos kirchneristas, somos intelectuales, nosotros somos muy largas, que adherimos al gobierno kirchnerista. Ahora, en esa misma reunión de la coordinación se resolvió invitarlo a Néstor Kirchner para el cierre de las actividades de carta abierta como único invitado. Bueno, a partir de ahí no escuché a nadie más que cuestionara esta definición. Bueno, nosotros somos kirchneristas y el kirchnerismo no está pasando por su mejor momento. Eso creo que está claro. Por una parte, por la ofensiva brutal contra Cristina. Por otra parte, porque la derrota electoral sabíamos que iba a producir cuestionamientos, divisiones, contradicciones, que no sé si han terminado de manifestarse. Probablemente no, probablemente haya que seguir discutiendo mucho todavía, seguir procesando todo lo que nos pasó en estos 12 años de maravilloso, pero también las limitaciones que ahora advertimos. Pero creo que coincidimos todos en general en que nos oponemos decididamente a todo este discurso de la liquidación del kirchnerismo. Discurso que tiene dos variantes. Una, la más agresiva, que es la de los matristas y los medios, que dicen, bueno, esto se terminó porque son todos chorros, ya no pueden ni caminar por la calle, entonces, ¿cómo van a seguir subsistiendo con fuerzas políticas? Y la otra, la de quienes, en un tono más amistoso y reflexivo, dicen, bueno, ya son demasiados problemas, que yo creo que me parece que el kirchnerismo no va a poder seguir con el mismo nivel de importancia, de incidencia que ha tenido. A mí me parece que, ¿por qué decimos, bueno, ahí ya hablo más en términos personales, ¿por qué decimos somos kirchneristas? Porque, como decía Guillermo, valoramos muchísimo lo que se hizo en los últimos 12 años en la Argentina, y porque pensamos que ese proyecto, en el contexto de todo lo que pasó en los países sudamericanos, en la región en estos años, sigue siendo válido, y cuando uno dice eso, no ignora que hay cosas que no pudimos hacer, que hay cosas que debemos corregir, que hay cosas que no tenemos que replantear, pero como proyecto sigue siendo válido, y además uno legítimamente puede pensar que en cuanto aumente la resistencia social contra la política del macrismo, y aumente la conciencia social sobre la perversidad de la propuesta macrista, entonces eso va a ser más fácil que la gente vea que la alternativa natural al macrismo es la política que se siguió en estos últimos años. Yo tengo esa confianza, creo que es razonable tenerla, pero no tengo la idea, como dicen algunos, que por ahí te encuentran en la calle, este se va, qué sé yo, dentro de dos meses vuelve Cristina, no tengo la idea que la gente nos va a venir a buscar desesperadamente a nosotros porque la política de Macri empieza a tener ya una oposición muy seria, creo que no, creo que en política cada instancia es una nueva instancia, y mucho más después de una derrota. Entonces todos tenemos que revalidar todo. Entonces, el quiñerismo está en mejores condiciones que nadie para revalidar sus títulos. Para decir, señores, nosotros somos, no lo vamos a decir en esas palabras tan estúpidas, pero somos legítimamente quienes nos proponemos para encabezar este frente nacional contra el macrismo. Pero no es que van a llamar a un concurso y entonces van a decir, no, con los antecedentes de lucha que esta gente tiene estos 12 años, no hay duda que le corresponde a Cristina este lugar. No, hay que ganárselo en la pelea, en una pelea que va a ser feroz, porque tenemos enemigos despiadados, como suelen ser los verdaderos enemigos. Y poderosos, exactamente. Entonces a mí me parece que acá se nos replantea esa vieja discusión de la teoría política dentro de lo que en una época llamábamos la vanguardia y las masas. Y ahora que hemos tenido algunos problemas en el mundo, no sé si se enteraron también en los últimos 60 años, y hablamos menos en términos de vanguardia, de cualquier manera pensamos que en el proceso político de las masas tiene que haber una fuerza política que plantee con más claridad la propuesta, que vea un poco más allá de la coyuntura, que tenga el impulso más decidido en la organización de la gente, en la definición del camino. Y entonces, ¿cómo hace el kirchnerismo eso en un momento en que nos resulta muy difícil hasta hacernos escuchar? Y en un momento en que las limitaciones organizativas, llamémosle, de nuestro movimiento, que siempre las conocimos, y más de una vez las mencionamos varios de nosotros en las reuniones de Carta Abierta, empiezan a pesar de una manera mucho más fuerte, porque Cristina está hablando muy poco y uno puede entenderlo o no entenderlo, pero es obvio que está en una situación muy especial. Pero también el kirchnerismo está hablando poco. Los dirigentes más cercanos al gobierno, los que fueron ministros, bueno, algunos como Agustín están hablando bastante más y lo celebro, pero en general estamos bastante paralizados en esta situación. Y creo que estamos paralizados porque quién más, quién menos, también la derrota lo ha golpeado muchísimo, la demonización del gobierno anterior también lo golpea, y las cosas que se ven por televisión para nadie son agradables, ni simpáticas, ni fáciles de explicar. Ahora, tenemos, me parece, que pensar que el camino del fortalecimiento del kirchnerismo tiene que ver con esto que decíamos al principio. Si el principal frente de lucha hoy es el terreno social, es el movimiento social, bueno, el kirchnerismo tiene que estar presente más que nadie en esa movilización social. Y al calor de esa movilización social, nosotros tendremos que ir revalidando nuestros títulos. Por supuesto que esto no quiere decir que no haya un terreno de la política partidaria, que no tengamos que resurgir como fuerza política, que no tengamos que organizarnos. El otro día, ya que lo cité, Agustín Rossi, en el alto en Rosario, dijo que el kirchnerismo tiene que organizarse. Y todos nos miramos, consideramos una cosa rarísima, ¿no? Porque la verdad es que no estamos organizados. Hay compañeros que son de un partido, compañeros que son de otro, compañeros que son del partido justicialista, todos somos kirchneristas, pero no tenemos una mínima orgánica que nos permita a nosotros decir esto existe como una fuerza política. Ordinado. Claro. Entonces, y hay otro espacio que ya se han referido los compañeros cuando hablamos de la universidad, de los científicos autoconvocados, pero en términos más generales, el de la lucha intelectual, ¿no? En donde Carta Abierta tiene que jugar un rol importantísimo en este momento. Es lo que está pasando en la Argentina es un cambio tan rotundo, tan notable en el discurso oficial que ahí hay un terreno de lucha, incluso en las cosas que a uno le parece más obvias, pero que no son obvias. Entonces, todo lo que aquí se ha dicho no quiero repetir, acerca de lo que significa lo de Milagro Sala y la represión en Jujuy, la construcción de un Estado policial, cómo se liga esto con un gobierno que es autoritario también en su discurso. Me parece que ese es un terreno importantísimo donde nosotros tenemos que aportar. Pero como nosotros somos intelectuales, somos políticos, somos una mezcla rara, uno de los productos interesantes de estos últimos 12 años, creo que tenemos que trabajar en los dos niveles. Ahora, estos dos objetivos, fortalecer el movimiento de masas en la resistencia al macrismo, que es lo prioritario hoy para que este proyecto no pase, y fortalecernos a nosotros como fuerza política, no pueden entrar en contradicción. Si entran en contradicción, es porque algo estamos haciendo más. Porque toda la literatura política progresista, marxista y otras que nos puede interesar a nosotros, enseñan, y más que la literatura, la experiencia de la historia, que las fuerzas políticas, déjenme llamarles de vanguardia por un momento, se fortalecen cuando acompañan o promueven o desarrollan procesos de cambio social o procesos de resistencia fuerte en la Argentina. Y uno se pregunta, ¿por qué Perón pudo volver a la Argentina después de 18 años? Y algunos, que son más afectos a pensar en términos de grandes personalidades, como Carly, dicen, porque es un genio de la política. Hubo otros genios de la política que murieron exiliados después de 20 años que nadie se acordaba de ellos. Esto no quiere decir que yo no considere que Perón haya sido un político talentoso. Pero ese político talentoso pudo volver porque durante 18 años hubo resistencia en la Argentina a todos los gobiernos que siguieron al derrocamiento de Perón. Y porque el peronismo, con todas sus limitaciones, sus errores, sus contradicciones, siguió siendo el corazón, el nervio, la fuerza mayoritaria de la resistencia social. Entonces, todas las comparaciones son complicadas. Pero nosotros tenemos que pensar en esos términos. Por supuesto, insisto, hay que pelear en todo, hay que decir, discutir las mentiras que dicen. Pero tenemos que plantear claramente que el kirchnerismo hoy llama a una unidad amplia contra el gobierno de Macri. Mostrarlo en los hechos, estar presentes en todos lados. Y para que no queden dudas, el último tema, y tal vez es el más importante, que nos debe preocupar, el de masa. No solo por masa, porque masa puede ser Urtubey el día de mañana o cualquier político del Pescota. Acá hay un proyecto para liquidarnos a nosotros y para poder instalar una alternativa donde en última instancia pueda haber contradicciones secundarias, pero que esa alternativa se mantenga dentro de los grandes marcos de esta reformulación que se ha hecho ahora por el gobierno de Macri. Ahora, en política no se le da la masa simplemente diciendo qué malo que es masa. Si acá existe una victoria, por así decirlo, de la resistencia social contra el macrismo, así como el gobierno de Macri difícilmente pueda reelegir, es muy probable que no haya espacio para los masa. Porque haya un espacio mucho más limitado y que el candidato que encarne la continuidad de la transformación de estos últimos 12 años aparezca naturalmente como el candidato más fuerte. Si esto no ocurre, va a ser muy difícil porque masa con mucha habilidad está preparando un discurso donde se sube a todos los temas de oposición al macrismo, pero desde una mirada muy cortita, muy mezquina que le permite no romper con Macri y al mismo tiempo también satisfacer a un sector moderado de la población que hoy tampoco quiere un antimacrismo decidido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para también enfrentarnos a esta posibilidad? Yo decía lo que había en la reunión de coordinación. Bueno, si hay un paro general, nosotros vamos a apoyar. Masa también. Yo no me voy a bajar del paro porque la apoyé masa. Pero yo no lo voy a invitar a masa a ningún frente. porque un frente con masa es un frente sin el kirchnerismo. Es decir, puede ser un frente con algún kirchnerista. Uno mañana dice yo lo que le pasa, pero no. Pero el kirchnerismo como experiencia política, como movimiento, como colectivo está excluido de esta convocatoria que lo incluye a masa. Entonces, me parece que en esa dialéctica entre la fuerza política y el movimiento masa, nosotros vamos a tener mucho que aprender en esta etapa. Yo pensaba en Gramsci cuando escuchaba algunas cosas hoy, ¿no? Ustedes saben que Gramsci, como todos, tuvo su etapa muy movimentista, muy basista, diríamos hoy. Cuando los consejos revolucionarios, los consejos obreros en turismo, los escritos de Gramsci en esa época, le dan al partido un rol bastante menor, digamos, y confía de algún modo exagerando, podríamos decir, en la espontaneidad del movimiento social. Y Gramsci en la cárcel después de muchos años, ¿no? Bastante desconsolado como uno puede imaginar, llegó a escribir en un momento, bueno, en realidad lo único que importa es tener un conjunto de capitanes alrededor. Esto no lo escuchen en algunos, porque de pronto a prácticas que me parece que no son convenientes para nosotros hoy, le pueden dar un... Pero el que lo quiera usar le recomiendo que lea todo lo que escribió Gramsci. Y en todo lo que escribió Gramsci aparece muy claro que él piensa que la organización política revolucionaria, la fuerza que nosotros pensamos que encarnamos en esta etapa se fortalece aumentando su influencia en el movimiento social. Y se establece logrando una cada vez mayor hegemonía social. Y esto es lo que hoy también nos está faltando a nosotros. Sí, pero... Durante 12 años, ¿eh? Pero no renunció a los consejos sobre los... No, pero ni falta hacer que renunciara. Primero, porque él no pensaba renunciar y además porque ya habían sido barridos hay 20 años entre una cosa y otra. Eduardo, ¿qué estás hablando? ¿El barrio, fábricas, todo ese tipo de cosas como hegemonía social? No, eso también, pero estoy hablando de lo que tuvimos en estos 12 años y tenemos que recuperar. La agenda política era la del kirchnerismo en estos años y no solo porque gobernábamos, sino porque teníamos que ver con... sintonizábamos con las inquietudes de la gente porque planteábamos los problemas más importantes de la sociedad argentina, ¿no? No esta payasada que sufrimos hoy donde no se sabe, es decir, el gobierno piensa que es bueno ser independientes porque cada uno de nosotros juntándose con su vecino, así no se hizo la independencia, no se les escapa la palabra pueblo ni patria, bueno, eso es también lo que hay que recuperar, pero eso no se puede recuperar escribiendo un artículo, hay que escribir miles de artículos, pero se puede recuperar si hay un movimiento social que lo está expresando o que lo está reclamando de algún modo. Entonces, ahí me parece que el kirchnerismo tiene un lugar que cumplir y para convencer a la gente, es lo último que digo, también a veces hay que ser un poquito abierto, les cuento una experiencia, ¿no? Ayer yo entro al subte, después del cacerolazo, me estuvo contento todo el día y un tipo me saluda y me dice, ¿cómo está? Y le digo, ahora mucho mejor. Y estaba lleno de gente en el subte, nadie dijo nada. Y estuvimos hablando un rato, ¿no? Y entonces el tipo me dijo, yo lo voté, en tono de discurso. Me dijo, claro, que había cosas, digo, sí, seguramente hay cosas que nosotros también tenemos que discutir. Y el tipo se sintió tranquilo, como diciendo este, no me lapidó diciendo, sos un traidor porque lo votaste. Me parece que eso nos va a pasar muchas veces. Hay que dejarlos hablar. Sin pretender que esta anécdota sea ejemplarizadora, pero a mí me levantó el ánimo y por eso la cuento. Gracias. 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 Gracias.